Los que conocemos el accionar de los pilotos argentinos en la guerra de Malvinas quedamos impresionados al ir a ver al cine la película Top Gun 2 con Tom Cruise. Es que unas cuantas escenas de esa película parecen directamente inspiradas en el accionar de nuestros combatientes a la 12 en 1982. Estoy con uno de esos halcones, el Tuco Cervera. Tuco, ¿estás de acuerdo que hay escenas de la película de Tom Cruise que parecen inspiradas en el accionar de ustedes? Sin dudas, sin duda que yo vi la película y me vi haciendo esas maniobras porque hay escenas que han sido copiadas de los relatos nuestros, de los libros que hay hoy relatadas las misiones nuestras, han sido copiadas de esa escena. Por ejemplo, ¿cuáles? Los rasantes en el agua, que en la primera película de Top Gun no estaban, están ahora. Y escenas del último ataque al centro ese de misiles que tenía, cuando el avión viene rasante, levanta una lomada, invierte, baja la nariz y hace el ataque final. Esa escena es de Malvinas, la entrada no es de San Carlos, cuando levantamos en la lomada de San Carlos y vimos la flota y yo no podía hacer tanta G negativa, entonces es cuando uno casi invierte el avión, baja la nariz y próximo al agua lo vuelve a invertir y se pega rasante al agua. Esa maniobra es nuestra. O sea que vos te viste reflejado allí. Sí, sí, sí. ¿Y qué sentiste? Lamentablemente la levantaron rápido de acá a Argentina y la tendría que ver de nuevo. Quiero verla de nuevo porque sentí mucha, qué sé yo, la misma adrenalina tal vez que tuve esos días, porque para cómo la vi en el cine con efectos especiales, en 4D, así que se me movía la botaca, había movimientos, entonces todo fue muy de golpe, me pareció fantástica las escenas y realmente fueron, me sentí identificado. Y encima la misión se llama Dagger, que es uno de los aviones que tenía la Fuerza Aérea. Claro, con los Mirage 5 Dagger, pero en mi caso nuestro eran los A4B. ¿Tu primera misión de contacto con el enemigo fue el 24 de mayo? Tal cual, el 24 de mayo, por primera vez en mi caso yo conocí un buque de guerra, lo conocí en la Bahía de San Carlos, porque en la misión nuestra, el 24, salían dos escuadrillas de tres aviones, yo estaba conformando la primera escuadrilla, mi jefe de escuadrilla después del abastecimiento tiene una falla, se le cae la bomba y se regresa a Río Gallegos y quedo yo a cargo de la escuadrilla. Era Berrier, el primer teniente Berrier. Después me tocó a mí las dos misiones, tanto el 24 como el 13 de junio, las dos misiones me tocó hacerme cargo de la escuadrilla, siendo un teniente, con poca experiencia en el avión, si vamos al caso, no estaba habilitado como jefe de escuadrilla, formalmente no estaba habilitado, pero las dos misiones las desarrollé como jefe de escuadrilla. El 24, repito las dos escuadrillas, mi jefe de escuadrilla se regresa, entonces quedo solo con mi numeral, que era Moroni, el Alfredo Moroni. Y adelante iba el vicecomodoro Mariel, el primer teniente Sánchez y el teniente Roca. Entonces, al verme a mí, yo desguarnecido, solo y sin jefe de escuadrilla, yo un teniente, como no se podía hablar, la comunicación radial no la podíamos hacer, por tema de no ser triangulados, no ser ubicados, cuando quedo solo, mi planteo era unirme al jefe de escuadrilla que iba adelante, que era Mariel, un vicecomodoro, con experiencia, con muchas más horas de vuelo, lo tenía de jefe de sección a Sánchez, que era más experto que yo, ya hacía dos años más que estaba volando en la A4, después venía yo en experiencia, después estaba Roca y después estaba Moroni, es en el grado de la escala jerárquica en experiencia de vuelo. Entonces, sin decir nada, me acoplé a esa cuadrilla. Entonces, Mariel, después hablando, después de la misión, dice, yo tenía dos aviones, Sánchez y Roca, y en un momento me iban los de pesco y tenía dos aviones de cada lado, en vez de tener uno, tenía dos, y era yo y Moroni, que nos habíamos sumado a esa cuadrilla. Porque no, para mí fue muy violento, muy fuerte, mantenerme como jefe de escuadrilla, yo no estaba, me sentía y fui honesto conmigo mismo, decía, yo no me puedo arrogar la misión esta, porque si no llego a encontrar el objetivo, no llego a llegar al blanco, va a ser una responsabilidad muy grande, hacer una misión y no encontrar al blanco, que era lo que más a nosotros nos preocupaba, como al piloto de combate, lo atormenta el hecho de encontrar el objetivo al cual vos estás asignado a atacar. Eso es fundamental. Porque si no vuelve, ¿qué es? Uno siente vergüenza. Y es un fracaso de la misión, digamos, no haber encontrado al blanco. Si a uno le asignan un objetivo, atacar, lo que más procura el jefe de escuadrilla es alcanzar y atacar ese objetivo. Imagínate volver y decir, no, no lo encontré, fallé. Es una gran falla. ¿Y lo puede mirar con sospecha? No con sospecha, pero es un tema de responsabilidad del jefe de escuadrilla. Por eso el cargo, la asignación y la habilitación como jefe de escuadrilla conlleva un montón de experiencia del piloto para que llegara. No cualquiera está de jefe de escuadrilla. En la Fuerza Aérea tiene algo muy fantástico que el ascenso, en la actividad de vuelo, el ascenso no es por grado, sino es por experiencia. Yo puedo ser, he llegado a ser jefe de escuadrilla de Mirage, en el caso posterior a la guerra, siendo primer teniente, y tuve numerales mayores y vicecomodoros. Y yo habilité a volar a un comodoro para volar el Mirage. Digamos, fui instructor de un comodoro. Eso es lo grande que tiene la Fuerza Aérea, que la jerarquía en el vuelo pasa a un costado. Lo que pesa es la experiencia y la habilidad de ese piloto y la habilitación que tiene para volar ese avión. La capacidad se impone al rango. Sí, señor. Sí, señor. Sin ninguna duda, y el oficial superior se somete a la orden del primer teniente o el teniente o quien sea que va de jefe de escuadrilla. No lo cuestiona, lo forma. Eso siempre ha sido así y eso para mí es una gran virtud que tiene la Fuerza Aérea. Es esa flexibilidad que tiene y ese entendimiento que conforma un gran equipo. Ese día a mí me toca comandar una escuadrilla, que le dije, no, no, tengo un vicecomodoro que está adelante, yo me lo voy a formar a él. Y formamos así a partir de, después del reabastecimiento, formó en vez de tres, una escuadrilla de cinco, que nunca fue ordenada por el comando. La orden era una escuadrilla de tres. Pero yo no me quise volver con el jefe de escuadrilla. Yo dije, yo no vuelvo. Yo tenía la bomba abajo, el avión mío funcionaba, el de Moroni funcionaba bien, teníamos la bomba abajo y yo no vuelvo. Vamos a seguir el ataque. Entonces me acoplé a la escuadrilla de Mariel. Y así llegamos, y llegamos rasante a la isla, el último tramo a la isla. El rasante es complicadísimo. ¿Por qué? Cuando estábamos, tenemos que hacer una composición de lugar en 24 de mayo, de invierno, muy frío, mucho viento, oleaje. Y el amanecer, en el sur, amanece tarde. Amanece, si vos estuviste en Malvinas, y vos sabés que la mañana, son las nueve de la mañana, empieza a aclarar el día. Y oscurece temprano también, a las seis de la tarde, se te hace de noche. Cinco y media, a las seis de la tarde, se te hace de noche. Entonces nosotros estábamos yendo casi a las diez de la mañana. Tenemos el sol apenas saliendo del mar. Nos encandilaba el sol de frente, el brillo del agua, el rasante. Para mí era una de las primeras experiencias de vuelo rasante en el agua, en ese mar del sur, fuerte, picado, ventoso, oleaje, rompientes en el mar, que muy poca gente hace la composición del lugar de ese momento, de esa situación, que es de altísimo riesgo, porque se te moja el parabrisas, no llueve, pero vos ves que las gotitas te pasan por el parabrisas, y es la rompiente del mar que está rompiendo y se te pega, patina por el parabrisas. ¿Otro impedimento para ver? Un impedimento para ver. El nuestro no tenía limpia parabrisas, así que normalmente ya nos habíamos habituado a volar con las gotitas corriendo de parabrisas, pero ya teníamos, a nosotros antes de salir ya nos ponían esa silicona para que patine y no se nos pegue la sal. Entonces, así llegamos a Malvinas, los primeros atisbos de las islas, los primeros peñazgos que salían, Mariel, el jefe de escuadrilla, confunde un accidente geográfico, un peñazgo que salía del agua, confunde con un barco y dice, atento adelante, hay objetivo adelante. No era donde estábamos asignados, nosotros teníamos que atacar la bahía de San Carlos. Y la idea nuestra era entrar por el sur de la isla Soledad, pasar por abajo de la isla Gran Malvinas y la Soledad, entrar de sur a norte, cerca de Darwin, pasando Darwin, entre Darwin y Monte Dos Hermanas, vos te vas a ubicar, por ahí tenemos que subir, y una vez estando en Soledad, en el medio, ir a San San Carlos, entre medio de las quebradas, medio de las abandonadas, viste, los accidentes geográficos, London, todas esas, no son elevaciones muy grandes, pero hay hendiduras en el terreno donde uno trataba de esconderlo. Entonces yo, por momentos, perdíamos al jefe de escuadrilla, porque se te metían esas quebradas, vos venías así, venías también siguiendo tu accidente geográfico, navegando rasante, muy bajo, se te perdía uno, aparecía uno, se te perdía el otro, aparecía el otro. Veníamos así, subiendo y bajando, cada uno siguiendo el relieve geográfico, y en el momento que, el último momento que San Carlos está rodeado de un cordón que no es montañoso, sino son elevaciones medianas, cuando el jefe de escuadrilla levanta como para pasar esa elevación, él llega a la cima y dice lo único que dijo en toda esa hora de navegación, ahí están. Eso significó que nosotros todos dimos, cuando yo escuché, ahí están, potencia pleno, el acelerador se maneja con la mano izquierda, el comando con la mano derecha, dije, potencia pleno, y ya lo vi que se bajó. Cuando yo llegué a Salomada y vi la escena, la escena después en el 2019 cuando fui a Malvinas, a conocer Malvinas de abajo, fui a ese lugar donde nosotros entramos y la composición del lugar, a ver de por dónde, yo estaba parado en el lugar donde yo entré, y dije, bueno, y yo vi el barco ahí, estaba acá, entonces empecé a hacer la película de hace 41 años atrás, dónde estaba cada cosa, qué es lo que vi, armar la escena, la reconstrucción, la reconstrucción, tuve un momento largo sentado ahí, y ahí es cuando, esto fue antes de la película, porque ahí, dije, bueno, acá fue cuando yo levanto, veo, y como el mar estaba, la bahía estaba ahí abajo, el mar, yo no tenía que, y apenas nosotros aparecimos, empezaron a tirar los barcos, estaban todos los barcos logísticos, haciéndolo su desembarco, estaba el Galahad, estaba el Tristran, estaba el Ancelot, el Bedevere, todos los logísticos, y protegidos por fragatis destructores, que estaban haciendo la protección del desembarco, tuvo una estructura, propia de un desembarco, donde, ya había tropa en la tierra, había batería rapier, el 23, ataca a Guadagnini, fue derribado a Guadagnini, la bahía de San Carlos, atacando al Antílope, el 23 de la noche, cuando explota el Antílope, cuando yo entro al San Carlos, veo las dos puntas, el Antílope echando humo, hundiéndose, pues estaba partida, están las fotos, los videos, que están, y ese humo, se desplegaba en la superficie, porque el frío, hace que el humo no levante, sino se pega al agua, más el humo, que provoca la propia frota, cuando hacen desembarco, provoca humo, a propósito, porque ese humo se pega, hace una visión difusa, a nosotros se pone la visión borrosa, no es nítida, cuando veo eso, y tenía que bajar, y veo la cantidad de disparos, porque la munición que tiraban, si no hace impacto, se autodestruye, y hace un humito, un humito negro, entonces ahí es donde yo hago, la maniobra esa de invertir, bajarle la nariz al avión, y cuando estoy apuntando así al agua, lo vuelvo a poner horizontal, y ya me pego en el agua, y en ese pegarse al agua, hasta llegar al barco, que en ese momento, yo elegí uno que tenía adelante, no había posibilidades, yo no maniobré en la bahía, yo una vez que caí en el agua, levanté la vista, y vi un barco grande, delante de mí, y decía ese que tiró, y era, después me entero, por la inteligencia nuestra, nos dicen que, yo ese día ataqué, el Sil Lanzelot, que después, en los libros, y en las fotografías, ellos corroboran, que la bomba mía, quedó alojada en el interior, de la sala de máquina, del Lanzelot, no explotó, pero le pegaste, la bomba quedó adentro, sí, sí, no, no, imposible no pegarle, porque, en ese momento, yo le pegué, la lancé la bomba, la misión se cumplió, fue exitosa, la bomba fue, impactó el buque, pero no fue exitosa del todo, porque la bomba no explotó, y no explotó por un problema de lanzamiento, como le dicen, falla de pilotaje, pero la falla, la falla mía, ¿cuál fue? que si yo, yo tenía, para lanzar esa bomba, yo tenía que levantar, 200 pies, 200 pies, son más o menos, 60 metros de altura, si yo levanto esa altura, para hacer, el lanzamiento correcto, que la bomba tenga, el vuelo que tiene que tener, y en ese vuelo, tenga tiempo, de armarse la espoleta, y cuando impacte, explotar, pero si yo levantaba, me derribaba, porque yo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba navegando, a ras del agua, a ras del agua, y arriba mío, me explotaban los cañones, plum, 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 yo lo sentía, y los humitos negros, se me formaban así, bum, 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 todavía lo siento, bum, bum, esa cadencia, vos la habrás escuchado, bum, 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 y humitos negros, humitos negros, y yo veía, que no me daba el ángulo para tirar, no llegaba, la mira mía, yo la tenía, 260 mils, me acuerdo, la regulación de la mira, 260 mil para bombardeo a rasal, bombardeo planeo se llamaba, a 200 pies, lanza la obra, la mira no llegaba a enfocar el barco, y yo digo, si levanto, me derriban, al contrario, yo cada vez me pegaba más al agua, porque cada vez me pegaban más, me picaban piques en el agua, piques en el agua, y bum, bum, piques en el agua, un misil que pasaba para un lado, un avión que se me cruza delante mío, que no sé quién fue, hablamos siempre, no sé si fue el Pipi, si fue Roca, si fue Mariel, quién fue que se me cruzó delante mío, porque él iba a otro barco, en ese momento fue un, el fragor del combate en San Carlos fue, muy muy fuerte, porque, al no poder hablar entre nosotros, no hubo una coordinación, no hubo orden de decir, bueno, usted ataca tal barco, yo ataco tal barco, hay que pensar en microsegundos, microsegundos, donde vos tenés que, la cabeza del piloto está, en lo que ve, razonar, resolver, ejecutar, son cuatro cosas, que la tenés que hacer en menos de un segundo, mirar, evaluar, pensar qué vas a hacer, y hacerlo, ejecutarlo, todo se te viene encima, es todo muy rápido, imagínate que íbamos a mil kilómetros por hora, y si vos vas hoy, y te pones en la bahía de San Carlos, decís, pero si era chiquito, como a mí, el 24 de mayo, me parecía eterno, ese trayecto, cuando yo llegué al agua, hasta el barco, a mí, para mí, ese día fue una eternidad, es decir, yo le daba el acelerador, y lo empujaba, queriendo que el avión vaya más rápido, pues yo quería llegar, pues era tanto lo que me tiraba, que si yo quería llegar al barco, tirar y irme, irme de la bahía, y cuando vos vas, muchos años después, la mirás sentado, en la paz, la tranquilidad, decís, pero si esto parece el lago San Roque de Córdoba, decís, chiquito, esto son dos segundos, y estaba en el barco, a mil kilómetros por hora. ¿Es el efecto de la adrenalina? Claro, es una cosa, es un fenómeno, en que, el piloto es como, vos formás parte del avión, vos vas a ser una máquina, ¿no? No hay, no hay razonamiento alguno, no hay pensamiento, no hay evaluación, no hay una cosa, sentimiento, sino que eso es una parte, de una máquina, que estás, vos estás conduciendo, y los movimientos son, por instinto, no evaluás, la técnica del vuelo, no evaluás, no pensás en la norma, no pensás en la velocidad límite, no pensás en absolutamente nada, eso es un vuelo, instintivo, intuitivo, instintivo, instinto, barco muy alto, para empezar, yo me estaba acercando, ponerle 100 metros del barco, 50 metros del barco, y yo decía, pero este barco está roto, ya le tiraron, después veo la foto, y decís, no, no está roto, el CIR, el lance, los CIR, la cola, la parte de atrás del barco, es como que le faltan pedazos, es así la estructura del barco, pero yo pensaba que le faltaban chapas, ya que había sido atacado, no sé, porque yo primera vez que veía un buque, de guerra, digamos, de desembarco, entonces yo decía, este barco le pegaron, y no dudé en seguir, y cada vez que me aproximaba, lo veía, lo vi al barco, y yo lo que no me olvido, es que la cubierta del barco, la vi arriba mío, muy arriba mío, dije, lo voy a chocar, y ahí en ese momento, pulse el botón de lanzar la bomba, lo único que llevábamos nosotros, una bomba de mil libras, a mil kilómetros por hora, y la maniobra de hacer así, para levantar la nariz del avión, y saltarlo al barco, que lo salté, cuando estaba arriba, ahí en el momento, cuando vi lo que había adelante, que había diez barcos más, que estaban tirando, viré, vi el helipuerto, en la cola del buque, se había una H, que la pasé así, mirándolo así, y de ahí me fui a la tierra, a la montaña, que estaba en la bahía, para pasar del otro lado, al estrecho San Carlos, y cuando iba a la montaña, veía que la montaña pegaba, lo que me tiraba los barcos, pegaba en las montañas, veía humo, impactos que pegaban en la montaña, esa que yo, la pasé por arriba, y me fui del otro lado, al estrecho, cuando pasé al estrecho, como que, es que, es como que hubiese estado en una olla, donde todo era adversidad, todo era, después hablando con Edward Deinmark, que es un inglés, que operaba la batería Rapier, que estoy en contacto con él, y hablo a veces, él también estaba, recuerdo ese día, con mucho fastidio, porque dice, yo le veía los cascos blancos de ustedes, pero estaban debajo de mi línea de tiro, de la batería, si yo lanzaba, dice, tal fue mi fastidio, que dejé de operar la batería, y agarré mi fusil, la tirale, gracias a Dios, dice, los dos tuvimos mala puntería, estamos vivos, estamos hablando hoy, gracias, entonces, pasa que yo le decía, pero yo no te iba a tirar a vos, mi objetivo era el barco, si, si te veía, dice, yo vi toda la escena, dice, para mí es una película, ese día de San Carlos, verlos ustedes, verlos en el casco, y verlos pasar por abajo mío, todo fue muy, muy, muy rápido, nos pasaron en un breve lapso de tiempo, nos pasó muchísimas cosas, si, yo puedo hablar tal vez, muchas horas, desde que yo entré a la bahía, hasta que salí de la bahía, minutos, fueron segundos, pero yo te puedo hablar horas, si, si relato, foto por foto, que tengo guardada en mi mente, de ese ataque, ¿cómo es el siguiente ataque, de encuentro con el enemigo, el día 13? lo que hicimos en San Carlos, era algo, en la cual nosotros, no estábamos adiestrados, para hacerlo, lo hicimos de, de argentinos que somos, nada más, es puro guapo, pero, sin dudarlo, y, el de, monte dos hermanas, el 13 de junio, que me toca a mí, la, la misión esa, que fue, termina siendo la última misión de ataque, de la fuerza aérea, pues después, si bien, a la noche, tuvo el Canberra, que fue una misión de bombardeo, y después, tuvo el despegue, del 14 de junio, el despegue del Hércules, creo que vos fuiste, en ese Hércules, la noche del 13 al 14, bueno, despegaste en el Hércules, correcto, bien, yo estuve el 13, a las 12 del mediodía, tratando que Jeremy Bull, no llegue a Puerto Argentino, esa misión fue también, muy, muy, muy buena, muy espectacular, y muy, es un ícono, dentro de la, digamos, emblemática, para la aviación de ataque, de la fuerza aérea argentina, porque éramos, dos escuadrillas, de ocho, de cuatro aviones, éramos ocho aviones, ahí el reabastecimiento, tiene problemas, se la halla, con el reabastecimiento en vuelo, y se vuelve, se la halla, y quedo, ahí si yo, me hago cargo de la escuadrilla, ya con más experiencia, y unos días, imagínate, el 24 de mayo, al 13 de junio, en el medio, volé misiones, pues ya ese día, ya me sentí capaz, de conducir la escuadrilla, entonces, no me unía, a la del Trucha Barriera, que iba, entonces, el Trucha se fue adelante, dije, déjame a mí adelante, dijo, porque él era capitán, yo era teniente, y se dejame a mí adelante, y me voy, y yo me quedé atrás, con mis numerales, que eran, Delepiane, y Delepiane Estelado, y Gelardi, después del abastecimiento, empezamos a bajar, íbamos por el norte, la vez pasada, fue por el sur, la aproximación, y esta vez, como veníamos de San Julián, la aproximación fue por el norte, pasé Gran Malvinas, pasé Techo San Carlos, después del abastecimiento, que empezamos el descenso, empezamos a pasar, había más o menos, tres o cuatro capas de nubes, fuertes, con precipitación, entonces empecé, conforme mi escuadrilla, estaban pegaditos los míos, formaditos a mí, el barrio, lo dejé que se alejara mucho, porque yo tenía que alejarme, porque el bombardeo era tierra, y yo tenía que evitar, comer las esquilas del bombardeo de él, así que yo tenía que estar bastante separado, así que tenía que dejarlo que se vaya, lo dejé que se vaya, reduje potencia, empecé a bajar, pasé capas de nubes, dos capas, tres capas, lluvia, y apareció el mar, en el mar, me pegué al mar, yo tenía mi navegador Omega, estaba siguiendo la navegación, los dos numerales al lado, y seguí por el norte de la isla Soledad, y más o menos, llegando allá al final de la isla, estaba trazada la navegación, bajar, bajar bien vertical de norte a sur, hacia el monte, que es el monte de dos urbanas. La misión era atacar a los ingleses en tierra. En objetivo terrestre, sí, 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 objetivo terrestre, heladera oeste del monte de dos hermanas. Si vos estabas en Puerto Argentino, viste dos hermanas, que se ve del otro lado, estaba el acontanamiento. Nosotros veníamos de allá, del norte. Si vos la veas dos hermanas, los dos piquitos de dos hermanas, veníamos de allá. Nos pegamos en el agua, venía muy pegado al agua con mis cuadrillas, yo, al Varela no lo veía los aviones. Venía Varela, el numeral 2 era Roca, el numeral 3 era Mayor, y el 4 era Moroni. Y yo venía muy atrás, y a los aviones no los distinguía, entre la lluvia, no veía los aviones. Pero sí veía cuatro rayas en el agua. Estelas. Las estelas de los aviones de adelante dejaban como si hubiese pasó una lancha. Las bajos volaban. Claro. Por eso cuando la gente dice, ¿cuánto volaban de bajo? No sé, porque no teníamos radioaltímetro. Era ojo. El altímetro nuestro era anemométrico, y te mide hasta una cierta altura. Después de ahí no tiene precisión. Lo que necesitaba es un radioaltímetro que te mide puntualmente metro y centímetro, si querés. Eso no lo teníamos nosotros. Entonces, lo que hacíamos es volar a ojo. Y esta escuadrilla que iba delante de Varela me dejaba la... Yo veía las cuatro rayas en el agua y decía, por acá va Varela. Y mi navegador coincidía, dije, voy bien, voy bien, sigo por acá. Y así llegué hasta el lugar que tenemos que mirar y entré a la isla. Yo dentro de la isla, en especie de acantilado, había un helicóptero parado, estacionado en tierra, con rotor girando. Y ya dije, este no era argentino, era un helicóptero Seelins inglés. Dije, este nos va a avisar, va a avisar que estamos entrando. ¿Decidiste atacarlo? No, 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 el helicóptero lo pasé, no era mi objetivo, no iba a perder ni tiempo. Lo vi, lo vi pasar, y pasamos y entramos a la isla. Aparte, la gracia que veníamos nosotros, pasó como... Pero sí me preocupó, dije, este va a avisar. Empezamos a navegar sobre la isla, allá sobre tierra de la isla Soledad, hacia Monte Dos Hermanas, y ya, esa época ya había nevado, empezó a nevar, el 10 de junio, yo estaba en San Julián el 10 de julio y ya está, amaneció nevado, así que en Malvina estaba, no estaba totalmente blanca, pero sí había muchas partes blancas. En esa aproximación, que veníamos también siguiendo las hondonadas de la isla, en ese blanco, yo a Varela no lo veía, no lo vi nunca, está arriba de la isla, pero yo confiaba en mi navegador, que íbamos bien, a donde teníamos que ir, estaba muy atento, muy excitado, muy nervioso, de hacer bien las cosas, porque yo tenía dos pilotos al lado mío, Delepiani y Gelardi. ¿Te sentías responsable? Totalmente, era enorme, pensaba en ellos, más en lo que yo pensaba, a dónde estábamos yendo y pensaba en ellos dos, que ser prolijo en el vuelo, no sorprenderlo con ninguna maniobra, si vos sos, al ser jefe cualquiera, tenés que ser maniobra suave, para que el otro te pueda formar, pueda seguirte, no podés hacer cosas, no vas solo, que puedas hacer cualquier cosa, entonces como el otro te viene formando, el otro viene confiando en lo que está haciendo el guía, si vos vas bajo, el tipo te forma, entonces sabe que si yo lo formo, yo no voy a chocar con nada, entonces yo vengo formando al guía, en esa aproximación, escucho Malvinas, el radar Malvinas, pensá, Malvinas era toda inglesa, el 13 de junio, ya el desembarco de San Carlos, había caminado a Monte London, dos hermanas, el desembarco de Valle Gradable, había caminado a esa posición, el último reducto argentino, era acantonado en Puerto Argentino, todo el resto era inglés, entonces donde, en esa aproximación, el radar Malvinas, pregunta ese, ¿hay avión en el aire? Sí, le dice Varela, los chispas, los nenes, la mi escuadilla era los nenes, porque seguramente Malvinas, sabía de nuestra misión, que teníamos, nuestro horario de ataque, era las 12, en Monte de la Hermana, cuando Malvinas, nosotros dijimos sí, Malvinas dice, bueno atentos, tienen PAC, al este de Puerto Argentino, tienen PAC en Valle Gradable, y tienen PAC en Esquecho San Carlos, en todas partes, nosotros, gracias a Dios, estábamos entrando, por el único lugar, que no había PAC, el norte, ellos estaban, los Harrier, estaban en Puerto Argentino, vos pensás, que estábamos, hace cinco días atrás, el 8, los Harrier, habían derribado, tres pilotos nuestros, en Valle Gradable, a Bolsana, a Arras y a Vázquez, y nosotros, estábamos entrando, en un nido, que era inglés, totalmente, protegido, de artillería de tierra, y los aviones, los Harrier, a pesar de eso, bueno, cuando Malvinas dice, las posiciones, Varela, con su impronta, bien tucumano, y jefe escuadrilla, muy capaz que era, que lamentablemente, falleció, él le dice a Malvinas, usted nos ve, no, no tengo ningún avión en el aire, no tengo ningún avión en pantalla, bueno, ellos tampoco nos ven, yo venía, y yo dije, bueno, ¿qué quiere que diga? Cuando Malvinas dice, que estábamos envueltos, donde nosotros íbamos a atacar, había Harrier acá, acá y acá, entonces, lo único que se me ocurrió, salía de ahí, dije, estucha, volvamos por el norte, por donde entramos, pero, todo el mundo, calladito la boca, siguió el recuento, y así, de golpe, veo, adelante mío, los fogonaces, porque pariera, dice, tirar, y veo los hongos de tierra, que se levantan, las nubes negras, del bombardeo de ellos, los cuatro bombardeos, se levantan el aire, porque como yo venía lejos, venía bastante lejos, los vi, venía levemente desplazado a la izquierda, así que viré un poquito a la derecha, y dije, me voy a acomodar para llegar y tirarle ahí, donde estiraron ellos, veo que la nube esa negra empieza a bajar, cae la tierra, todo el bombardeo ese, pues yo no quería comerme las esquilos, entonces yo de ellos, a ningún avión lo vi, nunca vi ningún avión, vi los hongos de tierra, y cuando me aproximé a esos hongos de tierra, vi la destrucción de todo lo que estaba en tierra, que vi gente que corría, tropas que corría, vi helicópteros tumbados, vi celter rotos, vi el daño que había alcanzado el bombardeo ese, me mantuve en la posición, pero todo esto estoy relatando segundos que pasaron, son segundos, cuando vi eso que había, terminé de pasar esa nube de tierra que había, y había más, más carpas, más cosas, más gente corriendo, más tropas, había de todo, entonces ahí ordeno, a mi escuelito le digo, tirá, tiran acá, tiramos acá, tiramos las, ese día, se tiraron 21 bombas, de 250 kilos, de cola, a capa 3, que, explotó antes de tocar la tierra, barrió la, todo ese sector, el vivac, que tenía, el general, Jeremy Moore. Moore también corrió peligro. Moore se salva, porque, mirá vos, la fama que tienen los ingleses, de la puntualidad, y Jeremy Moore se salva, porque llegó a estar en la reunión, si uno lee, el libro, No Picnic, ahí el general, que estaba, que escribe ese libro, No Picnic, relata, que ellos se tenían que reunir, creo que eran las 12, era la hora acordada, la reunión de los comandos, porque estaba Jeremy Moore, el de los helicópteros, que yo lo agarro, cuando yo, después de tirar las bombas, venía un siquín, de derecha, izquierda, se me pasa así, delante de mí, y lo empiezo a tirar, con los cañones, de 20 milímetros, que ese día, milagrosamente, me funcionaron, tiraron todos los cañones, entonces, lo empecé a tirar, ametrallar al helicóptero, y lo seguí, me enfrasqué, me enfrasqué, en ese helicóptero, con mi munición, que veía, la trazante, veía donde iba, dije, bueno, yo le movía con la palanca, dije, alguna le va a pegar, y dicho eso, una le pegó en el rotor, y ese helicóptero, no cae, no explota, pero si tiene que aterrizar, de emergencia, ahí en Monte Dos Hermanas, que tengo la foto, que me la mandó, Alf Tupper, que iba en el helicóptero, me la mandan la foto, y si, cambiando la pala, que está en los libros ingleses, está la pala rota, del helicóptero, todo el impacto de ese día, se reunía, el jefe del escuadrón helicóptero, de los Siquín, que venía en ese helicóptero, Jeremy Moore, y los otros generales, hacían una reunión, para decidir el ataque final, a Puerto Argentino, y dice, el doc, no picnic, relata, dice que, menos mal, que Jeremy Moore se demora, se llega tarde, porque de haber cumplido horario, donde ellos se tenían que juntar, no quedó nada, dice, la carpa era jirones, en la mesa donde íbamos a juntar, no existía, los bancos donde íbamos a sentar, estaban todos rotos, todos tirados, dice, de haber cumplido ese horario, no estábamos ninguno, contaba el cuento. ¿Se dice que Moore tuvo que tirarse una zanja? De donde, se ve que donde él estaba, y vio el ataque, porque él, en la revista, en donde yo leo una, hay un artículo en la revista, donde él relata que él vio siete mirage, dice él, no, él, vos estuviste en la isla, y viste que es muy difícil distinguir qué avión es el que vos está volando. Son puntitos. Son puntos. Entonces él dijo, vi siete mirage, éramos siete a cuatro, él lo que él vio, no sé dónde estaba él, que sí, él vio el bombardeo, y él se tira a una, no es la trinchera, sino a una piedra. Si vos ves el terreno, que no son, no es tierra lisa, sino que son tierras y piedras. Malvinas es, viste el río de piedras, hay que ir a Malvinas, y yo tuve la dicha de poder ir, fui con mis hijos, fui con Pippi Sánchez, con mi hermano de la vida, combatimos juntos, entonces fuimos a ver los lugares donde estuvimos combatiendo, y Montes dos hermanas, es loma, tierra, piedra, piedras que surgen de la tierra, tierra muy blanda, la turba, es medio turba, es blanda, entonces quiere decir, yo no sé dónde estaba Mur, pero donde él tenía que estar, eso fue destruido, la carpa esa, hay que leer, no Pigni, fíjate si lo ojeás, este general dice, de haber cumplido el horario de esa reunión, no estábamos ninguno, porque justo ahí, no quedó nada. después de eso, viene la historia, el escape nuestro, de irnos de ese lugar, no es solamente encontrar el objetivo y hacerle el blanco y tirar la bomba, sino después regresar a tu base, y pensar que nosotros teníamos que volar ochocientos y pico kilómetros más para volver a San Julián, teníamos ese día, en ese escape, cuando yo estoy tirándole al Siquín de Lepiane, mi numeral me dice, tú por derecha, yo lo único que escucho es ese grito, por derecha, y yo rompo por derecha, cumplo la orden, numeral, hablábamos lo que decíamos recién, que no hay, en las fuerzas de Lepiane no hay rango militar de superioridad, sino, él era un alférez, y él me grita, tú por derecha, y yo no tuve, ni un milisegundo de duda, y viré por derecha, cerré por derecha, eyeté todas las cargas externas, eyeté los drops, la bombera, todo, dejé el avión limpio, casi me, el avión se me enrosca, mirando a la tierra, por la eyección de las cargas, y veo pasar misil, el que me acaba de tirar, fíjate vos si yo, si yo me pongo en duda, lo que me está diciendo, si él me dijo por derecha, yo por derecha, fa, pum, cierro, pum, y misil pasa, acomodo mi avión, no me mato por centímetros, y empiezo mi escape, como habíamos dicho, por el norte, y cuando me estabilizo, veo, miro a mi derecha, una sombra, que me seguía, en el terreno, así en esa resolana, porque estaba nublado, en esa resolana, había una sombra, algo, que me pasaba, en el terreno, al lado mío, pensé que hace cinco días, antes habían de arriba, tres a cuatro, los harriers, y a mí me acababan de decir, que había harriers acá, 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 en todos los había harriers, dije, vea la sombra, dije un harrier, me va, me va, me está por tirar, y bueno, lo busqué, lo busqué por los espejos, lo busqué por atrás, me giré para allá, me giraba por el otro lado, me giré por el otro lado, mi cuerpo era, yo parecía una lechuza, dentro de la cabina, mirando para atrás, para adelante, para todo el lado, buscando el harrier, y virando, en el medio que buscaba, viraba por un lado, y viraba por el otro, viraba por el lado, viraba por el otro, y hasta que me, de tantas ida y vueltas, que cada vez que veía, lo veía la sombra, hasta que en un momento, me quedo quieto, y vuelvo, y me seguía la sombra, y dije, es mi sombra, es la sombra mía, y yo estaba peleando, hacía rato, con mi propia sombra, en ese momento, fue, de tremenda, no sé si, ahí conocí, lo que es la adrenalina, los latidos de corazón, muy fuerte, yo sentía mucho calor, transpiraba, estaba, tensionado, hecho una, en la cabina, era un horno, calor, y mucho, y yo decía, bueno, me hablaba solo, me hablaba solo, y decía, tranquilizate, porque no llegamos, no salimos a ningún lado, acá, así que, cuando vi que era mi sombra, me quedé quieto, seguí rasante, para irme a la isla, miraba, seguía mirando, que no vinieron, un jar, nada, no tenían nada, porque yo no tenía nada, yo había tirado todos mis cañones, había tirado la bomba, las tres bombas, había tirado los drop, había tirado la bombera, el avión de las, el avión de las cuatro, pelado, limpito, estaba, sin nada. Al volver, hacia el continente, todavía tuviste más peripecias. Sí, muchas, muchas, porque no fue tanto el riesgo, la aproximación, y el lanzamiento de las bombas, sino fue, todo lo que me pasó a mí, lo peor que me pasó, ha sido después de tirar la bomba, es decir, el ataque al helicóptero, y después salir de ese lugar, que ya estaba todo tomado por inglés, y disparaban, de abajo te tiraban, misiles, el blue pie, que es el misil que lanzan desde el hombro, de corto alcance, no es preciso, pero si te pega, te derriba. Tumba aviones. Tumba. La artillería, el soldado, la tropa que estaba cantonada, tiraba con armas cortas, armas largas, con fal, con mac, con lo que sea, te tiraban. Era una cortina de munición, que uno pasaba, entonces tuve mucho riesgo, en esquivar ese misil, que de mi piano me lo canta, cuando me dice, virá por derecha, que pasa el misil, fue una. Después, cuando lanzo todas las cargas externas, el avión se me gira, nunca debería haberte eyectado las cargas, en esa posición, la carga, por manual, te dice, tenés que tener el avión estabilizado, a cierta velocidad, y eyecta la carga. Y yo la eyecté en una maniobra, tirando G. Entonces, cuando se me van los tanques, se me va la bombera, hay pies eyectores que explotan, y que lo empujan al drop, el avión se me enrosca, y yo veo todo tierra, entonces lo saco de esa posición, y veo la sombra, entonces peleo con mi sombra, un rato largo peleo con mi sombra. Y encima te encontrás con una fragata. Y encima salgo al mar, me voy a querer ir, me decís, ya está, ya se me, el ojar, no hay más jaros, miro adelante, y tenía una fragata atravesada, al frente mío, y bueno, ya está, me come el león, ya no me queda más. Me pegué mucho al agua, mucho, no dejé nunca de mirar a la fragata, y empecé a mirar suavecito, suavecito, cosa que el borde de la cabina, seguí mirando, nunca perderla de vista a la fragata, con el borde de la cabina, la cabina de la A4 es muy chiquita, si vas al museo te ves, es muy chiquita, mirándola a la fragata, que, bueno, cuando me tire, si me tira, veo qué hago, es decir, qué invento, qué podía inventar, muy poco, no tenía nada con qué defender, no tenía chaf, no tengo contrariedad electrónica, no tengo IFF, no tengo transponder, no tengo nada. Entonces, miraba, 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 la fragata cada vez más chica, más chiquita, ya la dejé atrás, ya me nivelé, pude nivelar, y cuando estaba muy chiquita, dije, no me vio, no puede ser que no te, esos son los piquetes, que le llamaban los piquetes de radar, que usaban los ingleses, la frota inglesa, rodeaba a Malvinas, con esas fragatas, haciendo de observador del aire, con los radares, y te enganchaba, te tiraba un misil y te bajaba, bueno, no me vieron, pues la única conclusión, es decir, si estos me vieron, me tiraban con todo, no me vieron, así que bueno, en un momento estaba muy, ya la veía casi, muy chiquita la fragata, y ahí decidí levantar, irme arriba, a pasar esas capas de nube, que había pasado para venir, cuando veníamos, las tuve que pasar para subir, capa nube, capa nube, capa nube, capa nube, y seguí, salía 35 mil pies, salía al aire claro, arriba, 35 mil pies, en el medio venía escuchando, el abastecimiento del Epiane, que estaba con cero combustible, con el Hércules, entonces fue una misión, extremadamente estresante, agotadora, sufriente, nervios, rezar por ese piloto, que estaba, su vida pendía, de un litro de JP1, y pudo ensaltar el Hércules, el Hércules, que vino a buscarlo, todo eso fue una cosa, muy, muy, extremadamente fuerte, Varela, que iba con el motor malo, porque había, se había comido un esquilo, un misil en el ataque, y llega casi con el motor engranado, a San Julián, logro aterrizar, logro aterrizar, yo, que me pasó a mí, por el hecho de esquivar la fragata, volé mucho tiempo, porrasante, cuando levanté, para irme a San Julián, ya no tenía combustible, y yo dije, el Hércules, lo venía a buscar de Lepiane, dije, no lo voy a distraer al Hércules, por mí, lo dejo al piano, que acople, y si yo me tengo que eyectar, me voy a eyectar muy cerca, a la costa de San Julián, así que decidí eso, seguir, dije, bueno, que Dios me ampare, sigo hasta donde pueda, si me eyecto, me voy a eyectar muy cerca, llegué, me fui, pero, hice el acceso, arriba, escalonado, me fui a 45 mil pies, con el A4, y de ahí, cuando, por el Omega, calculé la distancia de descenso, puse el asedor en mínimo, y empecé a planearlo, al avión, a planearlo, a palanca, a planearlo, pasé dos, tres capas de nubes, y en la tercera, se me abrió el aire, y estaba, la veía la pista de San Julián, estaba bien enfrentado, en la pista de San Julián, así que ahí, seguí el descenso, como venía, final corta, corta, abrí un avión adelante, y digo, quien es el que está adelante, me dice, Fina Moroni, cuánto combustible tenés, mil libras, digo, hace un 360, dejame la pista, a mí, Moroni se va, y me deja la pista a mí, así como venía, bajé tren, y toqué, llegué a la plataforma, casi con cero combustible, me quedé en el avión, esperando que aterrizara, de Lepiane, que venía con, enganchó el Hércules, lo vi que desacopló, lo vi aterrizar, y cuando aterrizó, bueno, apague la batería, y me bajé, y el mecánico de mi avión, había muchos mecánicos alrededor mí, que rodeaban mi avión, es el personal de tierra, ha sido un apoyo fantástico, para nosotros, fue muy valioso, el desempeño de todos los suboficiales, que nos acompañaron durante la guerra, que hacían mantenimiento de los aviones, y yo tenía un suboficial asignado al avión, así que, ese estaba esperándome que yo bajara, cuando bajo, me dice, venga señor, le muestro acá la cola del avión, que me muestra la cola del avión, tenía cuatro agujeros, la chapa toda abierta, así como había sido impactado, entro por el timón de profundidad, de atrás del mío, a un metro mío, a dos metros de la cabina, como si yo siempre, yo hago el cálculo, ese impacto, a mí me entró con el avión, inclinado a 90 grados, un impacto de tierra, porque entra por un lado, y sale por la cola del otro lado, así, me atravesó el avión así, pero la cola del avión, pero viene en el centro, y de donde entró, de dentro el impacto, a la cabina hay dos metros, y si yo calculo, esos dos metros, a 420 nudos, son 9 milisegundos, de que me la pegaran acá en la cabeza, Dios no lo quiso, Dios no lo quiso, Dios me quiere acá, está visto, ya lo tengo comprobado varias veces, Dios me quiere acá, no me quiere, no me quiere llevar por ningún lado, cuando vos salías en misiones, ¿qué te motivaba, qué te motorizaba, vos pensabas en quiénes, o en qué? Para mí una motivación muy fuerte, que era en esa época, era pensar en los soldados que estaban en Malvinas, yo pensaba que nosotros tuvimos una guerra, siempre digo que, Malvinas, la historia de la guerra nuestra del 82, que dejó muchísimas lecciones riquísimas en valores humanos, debería haber tantos libros como Combatiente y Hugo en Malvinas, cada uno vive una guerra distinta, la tuya, la del soldado, la del oficial, el que estuvo en la trinchera, el que estuvo acá, el que estuvo allá, cada uno tiene una historia distinta, entonces, la mía ha sido otra guerra, que no es la misma del soldado que estuvo en la trinchera 70 días, pasando frío, combatiendo en la trinchera, yo dormía en una cama, a la noche, si bien me comía la misión, de navegar solito, 800 kilómetros a Malvinas, a buscar un buque, tirarle una bomba a la única que llevaba, y si me salvaba, volver 800 kilómetros solo, volando sobre el mar al continente, era mi guerra, pero yo a la noche dormía en una cama, y cuando me levantaba, la primera información era lo que había pasado durante la noche en Malvinas, entonces fueron bombardeados, las fragatas, hay destructores atacando en la zona de Darwin, de Bahía Agradable, de Fitzroy, de Puerto Argentino, y era como que te daban manija, te enardecía la bronca, decir no, pobre tipo, entonces vos querías salir, que te dieran la misión rápida, pero dame la misión, que quiero ir a esos buques que están atacando ahí, porque después, hablando con los soldados, que conozco mucho, nosotros aparecíamos, las fragatas se iban, las fragatas se iban, y el soldado me dijo, era como que leía a mi papá y a mi mamá, leía a mi hija, porque aparecíamos nosotros y los barcos se iban, entonces, yo estaba en la composición de un escuadrón, totalmente compenetrado de lo que teníamos que hacer, sabíamos lo que teníamos que hacer, estábamos muy bien adiestrados, muy bien entrenados, volábamos muy bien, tenemos jefes, líderes de escuadrillas, líderes de escuadrones espectaculares, geniales, el grupo 5 tuvo, el jefe del primer escuadrón Azini, el segundo escuadrón Lugur, está el vicecomodoro Malé, que no tenía que volar, y que no hubo visión con nosotros, los jefes de escuadrillas, carvallo, Héctor y Celaya, Valera, Velasco, Paladero, Gustos, eran líderes, muy efectivos, muy bien, una composición de un equipo muy fuerte, de los pilotos que volábamos, y lo que nosotros sentíamos al amanecer, era defender las líneas, defender, no, no era nada, a ver, en esa época no pensaba en la soberanía, si no pensabas en los soldados, que estaban en Malvinas, sufriendo el ataque de la flota toda la noche, yo nunca tuve la situación de la guerra, en mente nunca la vi, eso estaba tomando la frase de Azul, donde estaba la mesa de arena, ellos sabían dónde estaba la flota, dónde estaba este, sabían de los daños que ocasionábamos, cómo estaba, dónde estaba, qué pasaba, yo no me ilumbraba, si ganábamos o perdíamos, nunca tuve idea, mi lucha era de todos los días, como si así me pesaban, después del 14, cuando me dijeron, no se muera más, me dijeron por los argentinos, no entendés nada, un gran dolor, una gran frustración, sentimiento de decir, no, yo no perdí, yo no, si uno evalúa la guerra de los navales, Argentina la ganó, sin duda, porque en el balance final, la tercera flota del mundo, se dio 8 buques, no es común, si uno lee todos los libros de la guerra del mundo, desde el mundo, el mundo hasta hoy, no es común que eso pase, y lo hemos hecho con muy bajos recursos, con muy limitados medios, pero se lo logró por un gran espíritu de patriotismo, de amor a la patria, y de convencimiento, y de compañerismo, y de equipo, y de valorar desde el primer integrante de la corona, hasta el último soldado que estaba con nosotros, todo para mí tenía la misma importancia. Tu jugo a más de 40 años de la guerra de Malinas, ¿volverías a combatir? Sin duda. Dame la cuacha. Gracias. Me llevaste a volar. Tuve ahí arriba del avión. Volaste rápido. Tuve arriba del avión.